Saludos y bienvenidos al canal Mi Diario de Jardín. A petición de nuestros suscriptores, hemos creado una nueva lista de reproducción llamada Mi Flor Nacional, donde hemos seleccionado de cada país de nuestros suscriptores la flor nacional y rendirle entonces su ficha informativa y un poco de su historia. ¡Gracias por ver el video! Si nuestro próximo país tiene 50 estados y cada uno con una flor específica, haremos una mención general de la flor nacional de los Estados Unidos, la rosa. La flor es un símbolo que refleja la belleza de cada país. La rosa es originaria de los Estados Unidos. Desde el 1986, el presidente Ronald Reagan firmó una ley que hizo la rosa el emblema nacional floral. ¿Sabías que en Colorado se encontró un fósil de una rosa? ¡Qué interesante! Te daré algunos tips para el cultivo de las rosas. Debes mantener las raíces húmedas, pero no encharques el sustrato, solo mantén la planta fresca. Debes también mantener la planta soleada, cultivarla donde tenga sol. Recuerda cortar la rosa seca, le dará paso a la planta a crecer. Échale sobres de té, las rosas les gusta este abono. Y rociar las hojas con bicarbonato de sodio y jabón neutro mezclado para eliminar las plagas le irá muy bien. Así es, las plantas estarán más cuidadas. Nos encantan las rosas. Los estadounidenses usan plantas de rosas como plantas de interior, con flores para decorar jardines de exterior e interior. Crecen en América del Norte desde hace mucho tiempo. Al cultivar una rosa puede sentir ese ambiente cálido, delicado, alegre y tranquilo. Las hay en tantos colores que la imaginación se queda corta. La rosa está considerada una de las más bellas que existe y es muy utilizada para crear perfumes. La decoración de interiores, como te hablaba anteriormente, es con flor cortada, realizando hermosas composiciones florales, junto con otros tipos de flores. Las rosas constituyen el principal tipo de flor importada por los Estados Unidos. Las diferentes variedades de colores de las rosas en los Estados Unidos se utilizan con frecuencia junto con otros símbolos nacionales, como el águila, las barras y estrellas de la bandera. Cuando las rosas no están en flor, se les puede encontrar en los jardines de rosas de la Casa Blanca ejemplares como el Jacinto de Uvas, los Tulipanes, entre otras flores. Se conoce como una de las variedades más vistosas y utilizadas, la rosa American Beauty. Se ha visto en fotografías nacional e imágenes patrióticas. Se reconoce la American Beauty como una de las variedades más vistosas y utilizadas. Se les ha visto en fotografías nacionales e imágenes patrióticas. Lo más significativo es que esta rosa produce una floración grande, vistosa, con 50 formas redondeadas de pétalos de rosas de fuego. Es sencillamente hermoso y decorativo cultivar una rosa en tu jardín. Así sabrás que es la flor nacional de los Estados Unidos. Así es que le invitamos a visitar nuestra lista de reproducción Mi Flor Nacional. Si la tuya aún no está, déjame en los comentarios el nombre de tu país y así añadiremos la ficha informativa de la flor nacional. Gracias y que Dios te bendiga. Si te ha gustado este video, dale like, suscríbete y flipa la campanita para recibir más videos como este.